Bueno, el Parque de las Iguanas es uno de los sitios escogidos por los turistas de la sierra que en este mes aprovechan las vacaciones en esa región para poder trasladarse a otros destinos de la costa como Guayaquil. Hoy, por ejemplo, hay más de cinco buses de diferentes puntos de la serranía que han venido con turistas, estudiantes y personas de la tercera edad para conocer algunos puntos y atractivos de la ciudad, como es el malecón Simón Bolívar y este reconocido Parque de las Iguanas y la Catedral de Guayaquil. Parque de las Iguanas y la Catedral de Guayaquil